Con el alto auspicio de Supermercado Lerradura, precios bajos siempre, LipiGas, el gas de los angolinos, estamos más cerca. Presentamos Hora de Noticias, Centrado. OMJ realizó invitación a sus actividades del mes de enero. Iglesia San Buenaventura se reunió con fieles del sector rural. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Comenzamos a revisar las noticias más importantes en el ámbito local que prepara nuestro departamento de prensa. La mañana de este jueves, en dependencia del municipio local, el encargado de la Oficina de la Juventud de Angol, Nexel Aguilera, en una conferencia de prensa, dio a conocer las diferentes actividades que tiene programada para el mes de enero, donde extendió la invitación no solo a los jóvenes, sino a toda la familia a participar de dichas actividades. Hoy día nosotros estamos lanzando el calendario de actividades del verano, que hemos denominado Verano Joven 2020. Es un calendario de actividades que está distribuido en distintos fines de semana y actividades durante la semana y en los balnearios también de la comuna. Y como equipo, que está acá también, está Diego, está Mauricio Peña, equipo de la OMJ, nosotros hemos pensado abarcar todos los sectores, ¿cierto? Y todos los gustos, deportivo, artístico, cultural, hay una expo también, joven, que les voy a comentar más en detalle. Hemos pensado en todos los grupos, ¿cierto?, de la juventud local y también familiar. Comentarles que en enero, ahora, hoy, jueves 16 de enero, vamos a tener una actividad que se enlaza con una actividad de la Oficina Municipal de Deporte, que está acá el flyer, que hoy día a partir de las 19 horas tenemos Zumba con algunos instructores del Instituto Nacional del Deporte, el IND, y de 20 a 21 a 30 aproximadamente tenemos una Color Ram y terminamos con una fiesta color, que está a cargo, ¿cierto?, de la Oficina Municipal de la Juventud. Y mañana, mañana viernes 17, a partir de las 19 horas, 7 de la tarde, como cada año, Caja Los Andes emite, ¿cierto?, con una producción espectacular al aire libre, es un cine itinerante con la película Toy Story 4. Esto va a ser en el Parque Escuela Normal, como cada año, insisto. Acá está Erick Salgado, también, que nos va a comentar con detalle de qué se trata la actividad, es abierto a toda la comunidad, ¿cierto?, privilegiado también, hay un sector a los socios, ¿cierto?, afiliados a Caja Los Andes, pero es abierto a toda la comunidad. Más detalles los va a dar Erick, más tardecito. También tenemos la OMJ en terreno, que hemos denominado para este Verano Joven 2020, que empezamos nosotros en el Balneario La Arcadia, el día 26, a partir de las 15 horas, 3 de la tarde, vamos a tener esta OMJ en terreno con stand informativos, con DJ, con actividades recreativas. En realidad queremos llevar esta oficina a terreno, van a estar ahí también los voluntarios, que está a cargo mi colega Mauricio Peña, van a estar ahí entregando ciertos distintos souvenirs, vamos a tener actividades también recreativas, Patricio Mediaba también nos va a estar acompañando en esas actividades. Esperamos llevar a la comunidad, ¿cierto?, una actividad recreativa durante la tarde en el Balneario. Y terminamos las actividades del mes de enero, en enero 30, el 30 de enero, a las 20 horas vamos a hacer una expo de desfile de mascotas aquí en Plaza Siete Fundaciones. La idea es que toda la comunidad, ¿cierto?, que lleve sus mascotas, perros, gatos, hurones, tuvimos el año pasado, erizos también tuvimos, así que es una actividad bastante entretenida, recreativa, donde los dueños, ¿cierto?, de sus mascotas llevan, tuvimos una señora que tuvo que pasar su perrito como cuatro veces, porque tenía cuatro tenidas distintas. Entonces, eso queremos repetir este año, y queremos que usted, que usted que está en la casa, ¿cierto?, pueda animarse y traer a sus niños. Es una actividad recreativa familiar también, así que queremos invitarlo a que puedan sumarse a esta actividad el jueves 30 de enero. Sumándonos a todas las actividades que ya se han mencionado, queremos ser parte también de esto, gracias al apoyo a la Municipalidad de Angola, a la Oficina de la Juventud, traemos la película Toy Story 4, orientada, obviamente, en la familia, en el compartir, así que la invitación es a que puedan acercarse mañana, 17, viernes 17 de enero, a las 19 horas, para que puedan recibir su ticket y puedan ubicarse. Esta invitación es para toda la Comuna de Angol y para los alrededores, sin hacer discriminación de si es que son afiliados o no. Todos pueden participar, todos están invitados, y aparte del ticket y poder presenciar la película, tienen también un ticket en donde van a poder retirar un paquete de palomitas y así puedan disfrutar de esta entretenida película. Así que la invitación es esa, mañana, viernes 17, a partir de las 19 horas, en el Parque Ex Escuela Normal. Los esperamos, Caja Los Andes, entonces trae el cine móvil para este año. ¿Cómo va a funcionar el sistema de tickets para terminarlo? El ticket es a través de un mensaje de texto, vamos a estar nosotros ahí tratando de apoyar, tenemos una productora también, que va a estar ayudándolos con el envío del mensaje de texto, y cada mensaje va a recepcionar cuatro entradas. Así que, como les digo, es sumamente fácil, si tienen complicaciones con el mensaje de texto, para eso vamos a estar nosotros, para poder estar apoyando. Días atrás, en el sector del Manzano de nuestra comuna, cerca de 11 comunidades católicas de los diferentes sectores rurales se reunieron junto al Padre de la Parroquia San Buenaventura para hacer fraternidad y también para poder escuchar las inquietudes de los fieles. El pasado domingo 12 de enero, nos reunimos en el sector del Manzano, como 30 kilómetros de acá aproximadamente, con todas las comunidades rurales, con todas las comunidades del campo. Y allí pudimos compartir con todas estas personas que son católicas y que regularmente van a la capilla, cuando voy yo una vez al mes, o cuando va algún hermano y los reúne para escuchar la palabra de Dios. En total participaron 11 comunidades. Y allí pudimos compartir. El objetivo era esencialmente el reunirse, el hacer fraternidad, el escucharse. En mi caso como párroco, escuchar a la gente y tratar de ver cuáles eran sus inquietudes. Y creo que eso se logró. Y se logró en un espíritu de mucha simplicidad, de mucha sencillez, pero de mucha profundidad, buscando como iglesia hacer vida a lo que hoy día queremos de la presencia de Dios. También la iglesia tiene programada otra actividad en días más adelante. Cuéntanos de eso. Durante este verano quedan algunas actividades. A fin de mes, por ejemplo, tenemos varios bautizos. La gente en este tiempo se reúne en familia y entonces han pedido que celebremos el bautizo de niños. Y aquí en la parroquia, eso va a ser el sábado 25 a las 6 de la tarde. Y también nos queda pendiente la celebración que el próximo 2 de febrero realizaremos en Los Mellicos, en la capilla Nuestra Señora de la Candelaria. Allí nos vamos a reunir con la comunidad de Los Mellicos a las 12 y media del día o a las 11 y media de la mañana. Vamos a celebrar la misa porque es el día de la fiesta de la patrón de la capilla. Y después vamos a tener también un compartir fraterno, vamos a tener un almuerzo fraterno con todas las personas de allí del sector Los Mellicos. ¿Es la invitación entonces a la comunidad a acercarse a la iglesia, a participar de estas actividades? Bueno, la invitación está hecha para si las personas quieren realizar algunos bautizos. Pienso que aún es tiempo que se puedan acercar a la parroquia para que puedan recibir las charlas que corresponden. Y el 25, sábado 25 de enero, tendremos los bautizos. Y a la comunidad de Los Mellicos, también invitarles para su fiesta patronal que será el próximo domingo 2 de febrero a las 11 y media o a las 12 y media. Tenemos que decidirlo en unos días más. Y también la comunidad de Vegas Blanca. La comunidad de Vegas Blanca vamos a llegar allá el sábado 8 de febrero. Aproximadamente a las 10 y media de la mañana nos vamos a encontrar con la comunidad de Vegas Blanca y ojalá también la gente pueda acoger esta invitación y acercarse a la capilla. Una mujer de la ciudad de Molchén fue detectada con el virus Santa. Actualmente se encuentra hospitalizada en la ciudad de Temuco, en el área de cuidados intensivos. Este miércoles conversamos con Carlos Colina, jefe de la Seremi de Salud, acá en la provincia de Mayico, quien se refirió a este caso, que probablemente el contagio fue en el sector de Huelehuayco. Entre ayer y hoy día recibimos la notificación del delegado de epidemiología de Los Ángeles de un caso de una mujer que está con síntomas de antivirus que salió con su terapido positivo y estamos a la espera de la confirmación por los laboratorios de la Universidad Austral de Valdivia, que es la que confirma. En todo caso, la sintomatología de la persona coincide con ANTA, está hoy día ella en estado grave en el hospital Hernán Enrique de Temuco. ¿En qué nos afecta? Bueno, a todos nos afectan situaciones como esta. Lo que pasa es que dentro de la epidemiología hay que verificar los lugares de lo posible contagio. y uno de los lugares que nos dice la Seremi de Salud de Los Ángeles que pueden haber incluido un factor de riesgo es una parcela ubicada en el sector de Huelehuayco, o sea, entre Tijera y Mininco. Entonces, como es de nuestra provincia, de Mayeco, claro, entonces nosotros, precisamente desde que llegaron ustedes, yo iba saliendo a hacer la visita epidemiológica junto con la enfermera de epidemiología para ver todos los antecedentes y las posibilidades de que el contagio haya sido ahí y ver qué contactos pudo haber tenido en el lugar donde desarrolló labores agrícolas esta persona en esa parcela, junto con otras personas. Entonces, tenemos que hacer toda la visita epidemiológica para ver si la probabilidad está ahí. Hubo otras partes que también nos notifican desde Los Ángeles, de la señora residente de Mulchén, de algunos paseos, discursiones que hicieron en la zona de Mulchén y otros paseos en otras zonas, en la zona rural, digamos, en que también son lugares de posible contagio dentro del plazo, ¿cierto?, del periodo de incubación, que va entre 5 y 45 días. ¿Cuál es el estado de salud actual de estas personas? Por la última formación que tenemos, ya está grave. Está grave en el hospital de Madre Enrique. Pero la unidad de cuidado está haciendo tratamiento con todos los equipos que dispone el hospital en la Enrique. Esta persona con residencia en Mulchén, pero se trata de que se pudiera haber contagiado dentro de nuestra zona de la provincia de Mayaco. La probabilidad, claro, está, digamos, porque ella ejerció labores agrícolas entre los días 2 y 3, bueno, antes de eso también, entre los días 2 y 3 de enero. Y ella empezó con los síntomas el día 8 de... Los primeros síntomas los presentó el día 8 de enero. Entonces, entre el 2 y el 8 de enero tenemos 6 días y el periodo de incubación parte de los 5 días. O sea, está dentro de las probabilidades de un día de que se haya podido contagiar y que tenemos que, por supuesto, que verificarla. La tarde de este martes, como es de costumbre, en el mall chino de nuestra ciudad sacaron el cartón para que pasara la persona a retirarla. La persona no pasó y de madrugada a eso de las 2 de la mañana del día miércoles dos jóvenes le prendieron fuego. Bueno, nosotros en estos momentos estamos con harto cargamento. Nos llegan todos los días como viene llegando ahora y sacamos el cartón hacia afuera como tipín 7 de la tarde porque pasa un camión reciclable retirándonos los cartones. Anoche lo dejamos como todos los días y nos encontramos con la sorpresa que 6 para las 2 de la mañana nos quemaron el árbol, nos quemaron todos los cartones y es peligroso porque quemaron el árbol entero, el de al lado y pudo haber tomado los cables de la luz y hubiera sido más grande el siniestro. ¿Primera vez que le pasa a esta situación? Sí, primera vez que nos queman los cartones. Ya, y ellos retiran normalmente el cartón en horas tempranas, digamos, apenas ustedes cierran están retirando incluso antes. Sí, nosotros cerramos a las 9 de la noche y ellos se dan sus 2 o 3 vueltas antes de que nosotros nos vayamos. Pero no sé por qué anoche nos retiraron el cartón. Ya, ¿cuál es la sensación? ¿Qué es lo que va a pasar, por ejemplo, hoy? Porque no saben qué es lo que puede pasar, digamos, si van a pasar a retirarlo o no van a pasar a retirarlo durante esta noche. Bueno, hoy día no lo vamos a sacar. Primero me voy a acercar a la municipalidad para que me oriente qué es lo que podemos hacer y ahí vamos a ver la forma de retirarlo nosotros particular a lo mejor porque con esto nos lo da seguridad y tenemos demasiado cartón que vamos a sacar. Ahora, ustedes dijeron que también están pensando la opción de ir a hacer una denuncia en la PDI. Sí, ahora vamos a ir a la PDI a denunciar a las personas que son dos jóvenes se ven muy claramente sus caras, sus rostros y para que sirva de experiencia que esto no es un juego o sea, el fuego no es un juego y lamentablemente en Angol está ocurriendo mucho esto de prender cartones de andar robando demasiado así que nosotros nos cansamos y vamos a hacer la denuncia a la PDI. Con esa lamentable noticia estamos cerrando la entrega informativa que hemos preparado en el día de hoy recordarles que todas las informaciones están disponibles en nuestro canal de YouTube Canal 5 Angol suscríbase hasta mañana. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura Precios Bajos Siempre Lipi Gas El Gas de los Angolinos Estamos Más Cerca Hemos presentado Hora de Noticias Central Hora de Noticias Hora de Noticias